ah miren lo que tengo los prometidos deuda vamos a preparar un exquisito pisco sour con la cristalería perfecta para que éste sea el mejor de todos soy juan gonzález punto bartender y vamos a preparar un exquisito sour con nuestra cristalería de riddle hecha especialmente para preparar tus mejores cócteles vamos a comenzar nuestro cóctel paso número uno con mucho cuidado enfriando nuestra copa porque enfriamos nuestra copa para que nuestro cóctel pueda durar mucho más tiempo tengo una vida útil mucho más larga y esté a la temperatura perfecta de consumo luego vamos a utilizar una coctelera boston jala de azúcar en este caso yo aplico una onza ese fue para eliminar nuestro cóctel ahora vamos a agregar un jugo mix de cítricos de limón suti y limón amarillo para que pueda ayudar con nuestra acidez y nuestro potencial de cítrico ya que este sabor tiene que ser bien fresco bien vendido luego de esto vamos a utilizar un pisco transparente vamos a utilizar guacar 3 onzas disculpa luego de esto para que nuestro sour tenga textura vamos a agregar un toque de algúmina clara de huevo deshidratada pasteurizada para que no podamos tener ninguna enfermedad y vamos a partir batiendo sin hielo nuestro batido inicio sin hielo fue para que generara toda la espuma que va a necesitar para que este rico sour tenga una espuma abundante no puedo dejar de verlo agregamos el hielo y volvemos ahora que te lo voy a solicitar agregamos el hielo y volvemos ahora que te lo voy a hacer por el hielito Lo vamos a perfumar para ocultar un poquito el aroma de la albúmina, que esto tome un aroma mucho más cítrico y lo vamos a decorar con una piel de limón sútico, detalle y para finalizar nuestras gotas de amargo albúmina, y los dejo invitados a disfrutar de un rico Sauer gracias a nuestra cristalería de RIDE.